Música Durante los primeros días del mes de abril, México ha recibido casi un millón 700 mil vacunas envasadas para continuar con la campaña de vacunación en las 32 entidades del país. La noche del jueves 1 de abril, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un millón 208 mil 700 dosis de AstraZeneca. Este embarque es el complemento del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos por el que nuestro país recibió poco más de 2 millones 700 mil dosis de vacunas envasadas de esta farmacéutica. A este arribo se suman 487 mil 500 biológicos de Pfizer-BioNTech que llegaron este lunes 5 de abril procedentes de Bruselas, Bélgica, con una escala en Cincinnati, Estados Unidos. Con estos embarques del 23 de diciembre a la fecha, nuestro país recibió un total de 14 millones 222 mil 950 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik B del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleña. A estas dosis se suman 940 mil 470 vacunas CanSino que fueron envasadas en la planta de Drogmes en Querétaro, lo que hace un total acumulado de 15 millones 163 mil 420 biológicos aplicables. De esta forma, la estrategia de vacunación avanza en todo el país para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Quizás hacer un comentario introductorio muy breve. Como ustedes saben, los principales países productores están entrando o ya están en fases intensivas, masivas de vacunación. Por lo tanto, el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo, cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo. Se ha acentuado también la desigualdad en el acceso. Hay muchos países que no tienen todavía acceso increíble a esta fecha. Entonces, nos ha pedido el Presidente de la República que nos concentremos, que hagamos un activismo dirigido para que no se retrasen los acuerdos que México ya tiene firmados, pactados y hasta pagados los anticipos correspondientes. Entonces, voy a partir ahora de en qué punto nos encontramos. Referido es el resultado de toda la estrategia que se ha seguido hasta ahora. Pfizer viene de Bélgica. La Unión Europea nos reporta cada semana las autorizaciones correspondientes. Esta semana ya tenemos las tres. Aprovecho para agradecer a la Unión Europea su apoyo en Bruselas. Sinovac, que fue resultado de un diálogo que tuvo el señor Presidente de la República con el embajador de China. Hasta la Seneca, en este caso, combina una adquisición que se hizo en la India, Serum Institute, que se convirtió en uno de los principales productores del mundo. Y lo que recibimos ahora de Estados Unidos, que también se derivó de una conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, a quien le agradecemos ese respaldo. CanSino, que se derivó, incluso aquí se hizo la llamada, se derivó de un acuerdo también con el gobierno chino, con la participación del canciller de China. Somos el único país del mundo que está envasando esta vacuna fuera de China. Ya entregaron esa cifra, un millón cinco mil cuatrocientos setenta. Esta tiene una gran ventaja, que es una sola dosis, no son dos. Entonces, cuando se ponga el millón, pues ya hubo seguramente, les podrá decir, tengo los dos esquemas que son de dos dosis y tengo el que es de una sola dosis. Y finalmente Sputnik, que fue una gestión en la que nos ayudó muy importantemente el presidente Alberto Fernández, a quien le deseamos pronto restablecimiento y siempre nuestra gratitud. Muy solidariamente nos puso en contacto con las autoridades rusas. Viajó el doctor López-Gatell, se recordará, en Argentina. China hizo un acuerdo por veintitantos millones de dosis y ya nos han entregado hasta esta fecha novecientas mil. Entonces, todo esto se deriva de diversas iniciativas donde ha participado de manera directa el presidente López Obrador. Bueno, la que sigue, vamos en quince millones que ya se mencionaron. Aquí está el número, quince millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos veinte. Bueno, la siguiente, por favor. Esto también ya se le refirió. Estos son los diferentes arribos que tuvimos la semana pasada. Como bien lo dijo Hugo, es la semana que más hemos recibido. Entonces, para quienes dicen por qué no se han aplicado, porque sería imposible, simplemente acaban de llegar. Pero ya están en vías D. Entonces, esto es lo que se recibió, nada más para que lo tengamos en mente a lo largo de la semana. La siguiente, por favor. Estas son las que van a llegar esta semana, que es Pfizer, que ya nos señalaron aquí cuáles son las fechas, y CanSino, que tendrá, este lote ya está fabricado, envasado. Y toma tiempo, toma varias semanas, llega el plazo en estos días, están ahí marcados, y Confepris verifica que el lote esté correcto y entonces lo aprueba. En ese caso, tendríamos este número de envasadas en Querétaro. Vuelvo a repetir que el envase es complejo. Hay quien piensa que el envase es un procedimiento simple, pero no lo es. Es un procedimiento muy complejo, que toma tiempo y tiene muchísimos requerimientos de esterilidad y de estabilidad de la vacuna. Pero es muy importante que México lo esté haciendo. Bueno, la siguiente, por favor. Esto, nada más para hacer un recuento de lo que ha sido la Estrategia Mexicana desde julio del 2020, el primer acuerdo se firmó en agosto con COVAX. En octubre de 2020 se firmaron acuerdos de precompra con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Aquí recordar que en el caso de AstraZeneca estamos hablando de la planta que está en Ocoyoacaca, este contrato, y que esa planta ya fabricó los primeros lotes, ya están envasados en México. Y se espera que la última semana de abril COFEPRIS los libere para que se empiecen a aplicar en México. Y en mayo vamos a tener entregas muy importantes de AstraZeneca a merced de este convenio que se firmó en octubre. CanSino, como ya lo referí, también en octubre. En diciembre tuvimos el primer cargamento con vacunas, de hecho fue la primera que llegó a América Latina, fuimos el primer país a América Latina con vacunas. En enero firmamos acuerdo con Serum Institute por dos millones de dosis, ya recibimos 870 mil. En febrero firmamos acuerdos con Sinovac y Sputnik. En marzo se tuvieron las primeras dosis de CanSino envasadas en México. En marzo se llegó a un acuerdo con Estados Unidos, de hecho fue el primer país, México, que recibió vacunas fabricadas en Estados Unidos este año. En abril tenemos ya en total 15 millones de dosis, como lo acabo de referir. Y hemos, podemos decir hoy, haciendo este recuento, que la estrategia que diseñó el presidente ha dado resultados. Si no, no tendríamos estas vacunas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sigue? Acabo de referirlo. Me ha pedido el presidente de la República que viaje yo a Moscú. Aquí tenemos un contrato, un convenio, por hasta 25 millones, de los cuales hemos recibido 900 mil al día de hoy. Les agradecemos mucho porque Rusia está en pleno proceso de vacunación ahora y no obstante ello nos ha enviado esas dosis. Voy a visitar China en cuanto el canciller me confirme la fecha. Ahí tenemos el convenio, como ustedes recordarán, Sinovac y CanSino. Sinovac nos faltan, si no mal recuerdo, 8 millones de dosis. CanSino nos faltan, son 35, nos han entregado una, nos faltan 34. La India, por el convenio con Serum, y además porque está México por aprobar, muy seguramente Cofepris, la primera vacuna de origen indio, es decir, diseñada y desarrollada en la India, que se va a aprobar por la Cofepris seguramente muy pronto. Ya está muy avanzado ese trámite, entonces nos importa mucho esto. Por supuesto, los Estados Unidos, por razones evidentes, este es el país con el que tenemos más relación, ellos van en un buen ritmo en su vacunación, nos importa mucho que nos sigan apoyando. No tengo pensado ir a Argentina, pero sí decirles que la planta AstraZeneca es que está produciendo ahora en México, en Ocoyoacac, en el Estado de México, como ya lo dije, ya produjo sus primeros lotes, estará entregando producto a fines de abril, gracias a una iniciativa entre México y Argentina, en la que también participó la Fundación Slim de una manera muy importante, pues una iniciativa en la que el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández juntos pensaron en esto, porque si no, ¿qué sucedería? pues no tendríamos la mayor parte de las vacunas que vamos a tener en mayo, sería imposible. Entonces, esto se hizo en agosto del año pasado. Entonces, ha habido en la conducción de la Estrategia de México, sin duda alguna, una visión importante y oportuna y ha participado directamente el presidente de la República y bueno, lo digo porque así es, si no tuviéramos eso, no habríamos tenido este número de vacunas. Bueno, eso es lo que haremos, les estaré yo confirmando las fechas de esas visitas, son muy pronto, y la meta, el objetivo es lograr que México tenga las vacunas acordadas en los tiempos acordados en las próximas semanas, para que las metas que ha fijado el presidente se cumplan.